La Cámara de Comercio de Pérez Celedón envió una carta a la Municipalidad de este cantón con el fin de que se postergue el pago de los parquímetros en la ciudad de San Isidro del General. Esta solicitud se hace luego de que este lunes 11 de mayo comenzara nuevamente el cobro de 8 de la mañana a 12 de mediodía. A título personal entiendo la situación de la Municipalidad. Hay muchas personas que vienen y dejan su vehículo durante toda la mañana o el día y se aprovechan del momento y no pagan parquímetro. Estando en el trabajo hasta las 5 de la tarde y eso hace que muchas personas que vienen al centro de la ciudad no puedan comprar sus productos. Sin embargo, ha habido un poco de resistencia de parte de algunos empresarios en el sentido de que en este momento estamos en una situación del COVID-19 y si usted llega y le hace una multa a una persona que viene a comprar, la termina de alejar y se empiezan a ir otra vez las personas del centro. Sabemos que la regulación y el orden es importante en una ciudad pero en este momento creemos que no es el momento idóneo para que se empiecen a realizar esas multas. ¿Qué fue la petitoria que le hicieron a la Municipalidad? En realidad la petitoria viene de parte de la Cámara y la manifestación de varios empresarios en el cual se le solicita a la Municipalidad evaluar el momento en el que se está haciendo esta regulación y que pueda postergar unos días más el asunto de las multas para no desproteger las empresas que están en el centro de la ciudad. En el municipio precisan que se daba este horario para apoyar al comercio local pero a la vez procurando el ordenamiento vial. De ahí que hacen un llamado a los conductores para que los espacios de parqueo con boleta sean utilizados de manera razonable en apoyo a los comerciantes locales.